Bueno, aquí nos habíamos quedado. Habíamos visto de la biopaladre hendido. Déjenme repasar los postulados de la herencia multifactorial. Habíamos dicho que entonces es una forma no clásica de la herencia. Dice aquí que la incidencia de la enfermedad es mayor en familiares, entre mayor grado de parentesco, mayor el riesgo. Habíamos comentado el día de ayer. El número de afectados, entre mayor número de afectados, mayor el riesgo de recurrencia. ¿Y por qué habíamos comentado esto? O sea, ¿por qué hay mayor riesgo cuando hay más afectados y también cuando es más grave el defecto? Es por el factor genético. Entre más grave sea el defecto y entre más familias afectadas, vamos a decir que hay mayor componente genético, ¿no? ¿Y qué quiere decir que haya mayor componente genético? Que influyen más los factores genéticos que los factores ambientales. Ah, sí, gracias. Bien. Entonces, entre más severo el defecto, mayor el riesgo para los familiares. La afectación del sexo menos frecuentemente afectado, hay mayor riesgo. Entre más temprano el defecto durante el desarrollo embrionario, la verdad de aparición también es mayor riesgo. Y pues lo de la agregación familiar, ¿no? Bien, ya habíamos visto uno de los defectos más frecuentes congénitos, y que son multifactoriales, que es el hábil para rendido. Y los riesgos de recurrencia, ¿no? De los riesgos de recurrencia, pues habíamos comentado que en general, para todas las enfermedades multifactoriales, pues es un riesgo del 3 al 5% de tener un siguiente hijo afectado, ¿no? Cuando ya se tuvo un hijo afectado. Y que aumentaba cuando había dos hijos afectados, a 8 a 10 por ciento. Y si había un hijo y un padre afectado, 11 a 15 por ciento. Y si había un hijo y dos padres afectados, 20 a 40 por ciento. ¿Y por qué entonces, si ya tuvieron un hijo afectado y los dos papás están afectados? Entonces, ¿por qué no es más alto el riesgo? O sea, ¿por qué sigue sin ser 50 por ciento? ¿O más? No recuerdo bien, pero tenía que ver con que, pues, no es lo mismo que si habláramos de, por ejemplo, una enfermedad autosómica dominante. Sí, en autosómica dominante, ¿cuál sería el riesgo si los dos padres están afectados? 50 por ciento, ¿no? Si los dos padres están afectados. Ah, no, 100 por ciento. 100 por ciento. 100 por ciento. ¿100 por ciento? No. 75, ¿no? 75. Ajá, porque habría un 25 por ciento de probabilidad de que no heredaran ninguna de las dos mutaciones, ¿no? Bien. Bien, sí, pues es que resulta que aquí, pues, en realidad, dos padres afectados puede ser que tengan dos causas diferentes. O sea, puede ser un padre afectado y que tenga una causa, y el otro padre afectado otra causa. Igual, pues, multifactorial. Entonces, pues, no necesariamente son la misma causa. Entonces, es igual, sí aumenta el riesgo, porque ambos van a estar dando factores de predisposición genética, pero, pues, aún así no es tan, tan alto. Aunque, aunque 20 por ciento ya diríamos que es un riesgo alto. O sea, la probabilidad de que tengan otro hijo afectado, pues, es un poco alto, ¿no? Bien. Y, bueno, otra de las condiciones congénitas que también son multifactoriales es la displasia congénita de cadera. En este caso, dice, es la alteración congénita anatómica de la articulación coxo femoral, consistente en hipoplasia del techo acetabular, hipoplasia del núcleo de osificación del fémur, inestabilidad progresiva de la cabeza femoral, que tiende a luxarse. Y un poco menos severo, pues, es la subluxación, la cabeza femoral desplazada de su posición normal, pero que sí hace contacto con el acetábulo. Algunos de los factores de riesgo, pues, es la presentación pélvica. Entonces, los bebés que vienen pélvicos tienen un mayor riesgo de presentar displasia de cadera. Si hay historia familiar, si ya ha habido casos en la familia, pues, hay mayor riesgo. Si son mujeres, y esto tiene que ver por los estrógenos, algo tiene que ver los estrógenos con la laxitud articular. Si hay oligodramios, pues, disminuye el espacio que tiene el bebé dentro del útero. Entonces, también favorece la displasia de cadera. Y también, si son primigestas. La displasia de cadera, ¿qué tan frecuente es? Pues, es bastante frecuente, es uno en mil. Y la subluxación es uno en diez mil. Bueno, el riesgo de recurrencia es cercano al seis por ciento. Y si un padre, o sea, esto si tiene un hijo afectado, su riesgo de recurrencia sería del seis por ciento. Pero si el padre es extra afectado, tiene un riesgo del doce por ciento. Y, por ejemplo, si un padre y un hermano están afectados, sube a treinta y seis por ciento. ¿Por qué será el riesgo del padre del doce por ciento? Y, en cambio, el riesgo de recurrencia del seis por ciento, si es un familiar afectado. ¿Por qué es línea directa? Bueno, sí, porque es línea directa, pero también porque es el sexo menos frecuente afectado, ¿no? Dijimos que es más frecuente en mujeres. Entonces, si ocurre en hombres, pues el riesgo es mayor. Entonces, si fuera la mamá, a lo mejor su riesgo de recurrencia sería del seis por ciento. Pero si el papá es el que tuvo displasia de cadera, el riesgo se duplica y es del doce por ciento. Y, por ejemplo, si es un padre y un hermano, que ambos son hombres, todavía se duplica más este riesgo, ¿no? Treinta y seis por ciento. Bien, y es más frecuente que sea del lado izquierdo, el sesenta por ciento. Contra veinte por ciento que sea del lado derecho y que sean ambos lados, es el veinte por ciento. Bueno, es más frecuente en el lado izquierdo por la posición de la columna lumbosacra materna. Pero entonces sería más, bueno, habría un mayor riesgo de recurrencia si ocurre del lado derecho o bilateral que si ocurre del lado izquierdo. El lado izquierdo sería el más frecuente. Bueno, la exploración física, pues se ven los piegues asimétricos y siempre hay que hacer estas maniobras, ¿no? Es la de Barlow, Ortolani y Galiassi. Que no sé si alguien sepa explorarlas. No, cuando roten en neonatología, pues les va a tocar explorar a todos los recién nacidos, hay que explorarles que no tengan luxación de cadera. Y entonces, pues se toman las piernitas, se levantan y se abren tantito y se pone el dedo, el dedo medio justo en la cadera para sentir si hay ahí un chasquido. Y ya, pues si hay un chasquido, pues es probable que sea una displasia de cadera. Y ya la forma mejor de evaluar, pues sería con una placa de rayos X. La displasia de cadera, pues origina en estabilidad, en los piegues asimétricos, la asimetría en longitud de los miembros pélvicos. Puede ser también que uno se vea más largo que el otro, como en este esquema. Y es porque está alusado de este lado. Va a ocasionar la normalidad en la marcha. Y, ah, bueno, también se puede detectar por ultrasonido. Pues, una de las formas de tratar es mantener la postura abierta para que se vayan formando el acetábulo. Y esto se puede lograr, si es leve, pues desde usar doble pañal. O si es un poco más severo, pues requiere este tipo de dispositivos para mantener esa posición. Otro de los defectos congénitos, que también es multifactorial, son los defectos del tubo neural. Aquí, pues ocurre una falla en el cierre del tubo neural entre las 18 y 28 días. ¿Qué tan frecuente es? Pues también es uno en mil. Por ejemplo, en México es 8 a 10 en mil. Pero se me hace muy alto. Sobre todo en algunas poblaciones. Vamos a ver qué tiene que ver con deficiencia de ácido fólico. Como en el estado de Puebla, estado de México, Veracruz, Oaxaca o San Luis Potosí. Por ejemplo, la encefalia es 11.9 en 10 mil. La encefalia, digamos que sería el defecto más severo del defecto del tubo neural. Entonces, entre todos, sería un 50% de espina bífida, un 40% en encefalia y un 8.5 encefalocele. Que sería como la herniación de las meninges. Es más frecuente en las mujeres, 3 a 1. Y en el 20% de los casos va a haber otras anomalías asociadas. Labi para el hendido con espina bífida. O defectos pie quinovaro y espina bífida. Pues el riesgo de recurrencia igual sigue siendo bajo. Si hay un hijo afectado, pues el riesgo de recurrencia sería del 5%. Pero es igual, si hay dos hijos afectados, se duplica o más, sería del 12%. Y disminuye entre más alejado sea el familiar afectado. Entonces, un familiar de segundo grado afectado es del 2% el riesgo de recurrencia. Y un familiar de tercer grado sería del 1%. Si un padre se está afectado, es del 4%. ¿Sí han visto casos de defectos del tubo neural? ¿O hasta que roten? Pues en persona no, pero desde el primer año y medio vemos el tema. Bien. Bueno, de defectos del tubo neural, a veces incluso pueden estar ocultos. Por ejemplo, espina bífida oculta. Aquí nada más se ve un mechón de pelo o más oscurecido en la espalda, en la región. Pero pues mielomeningocele, pues sí se ve ahí el bulto o en meningocele, ¿no? La diferencia entre mielomeningocele y el meningocele. El mielomeningocele, pues sí se hernia la médula. Y en el caso de meningocele, solo son las meninges. Y resulta que durante el desarrollo, pues se van cerrando en diferentes puntos el tubo neural, ¿no? Entonces depende de qué punto sea el que no está actuando o no se está cerrando adecuadamente, es donde vamos a tener defectos. O sea, si no se cierra este punto, vamos a tener anencefalia. Y en este punto, pues ya es la espina bífida. Uno de los principales genes es el sonic hedgehog. Otros serían BMP4, BMP27, que son proteína morfogenética del hueso, 4 y 27. Dorsalina, EMX y OTX, digo, son diferentes genes, ¿no? Mutaciones en estos genes pueden ocasionar espina bífida. Entonces, se cierra el tubo neural en diferentes sitios, pero dependiendo de cuál sea el que no se cierre, pues tendríamos anencefalia o espina bífida. Y bueno, anencefalia obviamente no es compatible con la vida. Sí llegan a nacer los bebés, pero pues no van a sobrevivir. En este caso, oloan encefalia, pues no se forma el cerebro, entonces tampoco se forma el cráneo. Y pues toda la deformación de la cara, pues es por lo mismo que no se desarrolló el cerebro. El 80% está asociado a traquisquisis. En la columna cervical se ve en retroflexión. Hay apertura del foramen occipital. Las órbitas pueden estar hundidas, aunque aquí se ve al contrario. Hay proptosis ocular. En un porcentaje alto, pues se encuentra alguna otra malformación. Por ejemplo, gastrointestinales en el 1 al 16%, renales 1 al 6%, cardíacas en el 16%, puede haber polidramios y pues la esperanza de vida es de 48 horas. ¿Por qué creen que haya polidramios? Porque no pueden deglutir, ¿no? O sea, no se desalvió el cerebro, no degluten y se forman polidramios. Bueno, encefalia sería el más grave. Menos grave, pues sería espina bífida. Aquí hay protrusión del tejido neuronal a través de los arcos vertebrales que pueden estar defectuosos, ¿no? Hay una falla del cierre del neuroporo posterior y lo más frecuente es que se encuentre en la región lumbosacra, aunque puede estar en realidad a cualquier nivel. El 90% son mielomenicoceles. En algunos casos puede estar oculta, en otros casos puede ser cística. Cervical 3.7%, torácica 7.5%, toracolumbar 9.9%, lumbar 42.2%, lumbosacra 27.7% y sacra 8.6%. Y, por ejemplo, aquí el menos frecuente sería el cervical. Pero entonces, si está ocurriendo cervical, también mayor riesgo de recurrencia. Entre menos frecuente sea y ocurre, es mayor el riesgo de recurrencia porque participan más factores genéticos, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Pues, que haya un daño, ¿no? A nivel de la médula y, pues, puede ocurrir parálisis, pérdida de sensibilidad por debajo de la lesión, incontinencia urinaria, constripación intestinal. En los defectos cerrados, les comentaba, puede ser nada más un mechón, pues son menos severos, siguen siendo parte del espectro de la espina bífida. Pueden tener alteraciones óseas importantes, malformaciones anorectales y más frecuente en la región lumbar o sacra. Y alguno de los factores que se han asociado, pues es la disminución del ingeste de ácido fólico. Por cierto, cuando una mujer está embarazada, pues siempre se da ácido fólico. Eso es parte de lo que se debe de hacer. Y no sé si alguien sabe la dosis. ¿Tres centros microgramos? Sí. Y de hecho, se recomienda esa dosis desde, bueno, lo ideal sería tres meses antes del embarazo. Y entonces, como no, la mayoría de los embarazos no son exactamente planeados, pues se recomienda el ácido fólico en toda mujer en edad fértil, ¿no? Pero se da el ácido fólico justamente para prevenir defectos del tubo neural. Entonces, estas regiones que les comentaba, en México, que tienen una mayor incidencia de defectos del tubo neural, pues es justamente por las carencias del ácido fólico, ¿no? El ácido fólico es una de las vitaminas B. Bueno, y cuando ya hay un caso de, por ejemplo, que tuvieron anencefalia o que tuvieron un hijo con defecto del tubo neural, se aumenta esa dosis de ácido fólico y es casi de 5 miligramos, 4 a 5 miligramos. Entonces, es mucho más dosis, ¿no? Bueno, otro de los factores asociados es la vitamina A, pero no la deficiencia, sino el exceso de vitamina A. Muchos de los alimentos ahora, pues, les ponen vitamina A, pero bueno, una cantidad excesiva de vitamina A, la vitamina A es teratogénica. Deficiencia del zinc. También ocasiona defectos del tubo neural. Diabetes materna, que en realidad origina prácticamente cualquier tipo de alteración, de malformación. Hipertermia. En origina defectos del tubo neural. Y, pues, factores genéticos, ¿no? Ya habíamos visto algunos genes. Y, entonces, aquí es igual, predisposición genética y algunos de los factores ambientales se van asociando. Y, pues, ya tenemos un niño con defecto del tubo neural. Otro es la estenosis pilórica. Ah, no sé por qué se ven así un poco las imágenes como mal. Pero, en la estenosis pilórica, pues, hay un, bueno, hay una estenosis justamente en el píloro, que es como una válvula. Entonces, para la comunicación, ¿no? Entre el estómago y el podeno. Entonces, cinco veces más frecuente en hombre. Entonces, si ocurre en mujer, habría un mayor riesgo, ¿no? Entonces, hijo de varones sería el 5.5 por ciento de riesgo de recurrencia. Pero, en cambio, hijos de mujeres afectadas es 19 por ciento. Hijas de varones afectados, 2.4 por ciento. Hijas de mujeres afectadas, 7 por ciento. Y, bueno, para esto de los folatos hay diferentes genes que participan en producir proteínas, que participan en toda la vía de los folatos, ¿no? Está el receptor de folatos tipo 1, receptor de folatos tipo 2. Hay unos genes que se estudian frecuentemente, MTHFR, que es la metiltetrahidrofolato reductasa, y otro que es MTR, que es metiltetrahidrofolato homocistina, metiltransferasa, y MTRR. Todos estos son de la vía de los folatos. Hay diferentes polimorfismos que son frecuentes. Por ejemplo, en población mexicana hay un polimorfismo que está en MTHFR, que el 50 por ciento de la población lo tiene. Pero esos polimorfismos, pues ya he visto que están asociados con una disminución del metabolismo de los folatos. Y entonces, pues deficiencias de ácido fólico, pues van a tener mayor implicación en esas personas que tienen esas variantes. Y MTHFR está asociado, por ejemplo, a trombosis o a tener niños con problemas, ¿no? Pero si esto es en el 50 por ciento de la población, pues el 50 por ciento de la población no tiene esos problemas. Entonces nada más son factores de riesgo, ¿no? Entonces estos factores de riesgo, más los factores ambientales, pues ya ocasiona que tengamos algún problema. Hipertensión arterial. Esto ya no sería congénito, pero de hecho es una enfermedad crónico-degenerativa, pero pues también es multifactorial, ¿no? Sería prehipertensión de una presión de 120 a 139 y 80 a 89 milímetros de mercurio. Hipertensión grado 1 de 140 a 159 y 90 a 99. Grado 2, más de 160 y más de 100. ¿Qué tan frecuente es hipertensión arterial? Pues es súper frecuente. Afecta a más de un billón de personas a nivel mundial y pues tiene muchas complicaciones, ¿no? El problema de aquí es que la hipertensión pues no se siente. Alguien puede ser hipertenso, manejar presiones altas y estar totalmente asintomático. A veces pues sí puede tener dolor de cabeza y otras alteraciones, pero en los siguientes días a lo mejor se le quita el dolor de cabeza y sigue teniendo la presión arterial alta. Pues son las complicaciones, pues EBCs, infartos agudos, falla cardíaca, falla renal. Factores de riesgo, pues igual, o sea, los genéticos y factores ambientales. De los ambientales, pues obesidad, alcoholismo, la ingesta de sal. Aunque en realidad esto nada más aumenta un poco la presión, ¿no? Entonces ya la suma de todos estos es que va aumentando más. El estrés. Bueno, los afroamericanos pueden tener un mayor riesgo. Con la edad también aumenta el riesgo porque hay también endurecimiento de los vasos sanguíneos. Una historia familiar positiva, o sea, que haya más familiares con hipertensión arterial, pues aumenta el riesgo. Puede ser hasta el 70%. Nivel socioeconómico bajo. Ejercicio. O sea, que no hagan ejercicio. Y hipertensión en el embarazo también aumenta el riesgo. Bueno, eso se conoce también como preeclampsia. Aumenta el riesgo de que después de que ocurra el embarazo, también haya hipertensión arterial. Bueno, todos esos factores de riesgo están presentes en el 25% de la población adulta y en México en el 40%. Morbilidad y mortalidad, pues va a depender de estas complicaciones. Y hay factores genéticos hereditarios en el 40 al 50% de los casos, ¿no? Ustedes encuentran a alguien que es hipertenso y buscan y resulta que hay más familiares. Hay más de 100 genes descritos, pero ninguno contribuye significativamente. O sea, si tuviéramos una mutación en alguno de estos 100 genes, no va a ocasionar la hipertensión arterial, pero sí va a dar riesgos, ¿no? Y entre mayor número de variantes que tengamos en estos genes, pues mayor sería el riesgo. Son genes que tienen que ver con el sistema renina-ingiotensina, aldosterona. Son genes que tienen que ver con los canales de sodio o con la función endotelial. Con los receptores androgénicos y con el estrés oxidativo. Por ejemplo, aquí hay algunos genes candidatos. De hecho, estos los vamos a ver cuando veamos hiperpesia suprenal congénita. SIP-11B1, aldosterona sintetasa, SIP-11B2, SIP-Hidroxilasa, angiotensinógeno, IGNT, Tostaglandina, enzima convertida en endotelina, receptor de angiotensina. Entonces, diferentes variantes en estos genes van confiriendo un mayor riesgo. Hay genes asociados a hipertensión. Por ejemplo, aquí está otra vez MTHFR. Pero les digo, estas variantes son muy frecuentes en México. A lo mejor en otros países son menos frecuentes y les confiere un mayor riesgo. Aquí en México, pues son muy frecuentes. De hecho, bueno, seguramente van a escuchar de este gen más veces, MTHFR. Y bueno, hay diferentes genes asociados. Bajo peso al nacer es un factor de riesgo porque se asocia a desnutrición materna. Los glucocorticoides, es la ingesta de glucocorticoides, el tamaño placentario, la historia familiar, angiogénesis defectuosas. Hay algunos genes que ya se han descrito de susceptibilidad, aunque no necesariamente hayan encontrado cuál de todos esos genes sea el que es el responsable. Si hay un familiar de primer grado afectado, el riesgo de recurrencia puede ser hasta del 12 o del 34%. En gemelos monocigotos, la concordancia o el riesgo es del 50 al 72%. Por ejemplo, hay un gemelo monocigoto, tiene hipertensión arterial y el otro gemelo tiene riesgo de desarrollarlo del 55 al 72%. Si es un familiar de segundo grado, pues disminuye considerablemente hasta el 5 al 6%. Si un padre está afectado, el riesgo de que tengan un hijo afectado, pues sería el 28%. Y si los dos padres están afectados, el riesgo es del 45%. Con obesidad, pues también es multifactorial. Hay un índice de masa corporal con elevada heredabilidad. La heredabilidad es del 40 al 80%. Y pues se han hecho estudios de adopción, estudios en gemelos separados. Y pues llega a ser hasta del 70% o del 66% en el caso de mujeres. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, uno de cada tres adultos es obeso, con un índice de masa corporal de más de 30. En México, pues ustedes saben que es el primer lugar de obesidad infantil. Y pues me parece que el segundo en adultos. Y pues se asocia obesidad a varias complicaciones. Perdón, es que me surgió una duda con la de, justamente estaba yo revisando unos artículos que me habían pasado. Y decía que no, bueno, en el caso de, creo que era hipertensión, diabetes, obesidad. Que se decía que no podíamos, bueno, no podemos contar mucho el factor genético, porque justamente los factores ambientales eran los que más promovían a que ocurrieran las enfermedades, independientemente de si las personas tenían algún componente genético, porque este se juntaba y entonces de esa forma se activaba. Pero yo aquí también marcaban después que para estudios genéticos, si queríamos ver qué personas podían desarrollarlo, si era realmente conveniente o no hacer este tipo de, pues sí, de como de prevención de ver si lo tienen o no. Sí, no, bueno, es, o sea, dijimos, las enfermedades multifactoriales son bastante complejas, ¿no? Los factores genéticos, pues todavía no están totalmente descritos y factores ambientales, pues hay muchos. Entonces, ¿qué tanto es el factor ambiental o genético para estas tres enfermedades? Hipertensión, obesidad y diabetes, pues depende, ¿no? Por ejemplo, en México es primer lugar en el mundo de diabetes y pues se incluye mucho estos factores genéticos. Se supone que estos factores genéticos, que son variantes en ciertos genes, que antes de que llegaran, bueno, digamos, prehispánicos, pues estos factores genéticos ayudaban a periodos largos de ayuno. Pero ahora que la dieta ha cambiado mucho, pues estos factores genéticos ahora son de riesgo. Entonces, ahora, pues el metabolismo de la glucosa y la acumulación de grasa, pues en ayunos prolongados, pues ahora nos afecta mucho, ¿no?, con el cambio de la alimentación. Entonces, si influye el factor genético en México decimos que, pues todos tenemos riesgo de diabetes y es alto. Entonces, en otros países, por ejemplo, se usan estos estudios que evaluan el riesgo de desarrollar diabetes. Pero aquí en México diríamos, no, pues todos estamos en riesgo de desarrollar diabetes. Todos tendríamos que estar cuidándonos. Y, por ejemplo, para obesidad, pues sí hay algunos casos en donde son mayor componente genético y otros casos donde tiene que ver la alimentación demasiado, ¿no? O sea, hay algunos casos en donde las variantes que están en los genes que dan predisposición a obesidad. O sea, a pesar de que alguien esté haciendo ejercicio, a pesar de que esté con dieta y que se cuide mucho, va a tener obesidad. Depende de las variantes, depende en qué genes es que vamos a tener un mayor componente genético. Pero entonces sí hay posibilidad de que, o sea, que sí, o sea, sí tiene relevancia el componente genético. Es que justamente como que ahí me confundí porque decían que sí, o sea, sí es importante, pero no era como el factor más importante o de riesgo a comparación con lo ambiental. Pero pues ahorita sí dice que podemos mantenernos totalmente, intentar mantenernos sanos y no puede. Sí, porque digamos que esos llegan a ser casi monogénicos, ¿no? O sea, hay casos de obesidad monogénicos, de hipertensión también y de diabetes también. O sea, hay una diabetes que es diabetes tipo MODY, por ejemplo, y ocurre en edades tempranas, a los 15 años, 18 años, y ocurre diabetes, ¿no? Y resulta que esas tienen un mayor componente genético. La podemos buscar en los genes. Digo, muchos son por autoinmune, pero otros casos son mutaciones y esas se comportan más como monogénicas. O sea, se puede hacer un estudio genético y encontrar la mutación. Igual, casos de obesidad, sobre todo infantil, podemos buscar cuál es la causa genética. Gracias, doctor. No, ¿de qué? Y de hecho, sí, por ejemplo, nosotros ofrecemos un estudio. El estudio, digo, ese estudio es como más comercial, que tiene que ver con variantes que tienen que ver con predisposición de tener mayor ventaja para resistencia contra velocidad. Resulta que también la composición del músculo, pues es genética, ¿no? Y entonces hay variantes que hacen que el músculo no pueda producir cierta proteína. Y si no puede producir esa proteína, produce otras proteínas. Entonces la composición cambia de fibras rojas a fibras blancas. Y entonces hay gente que sí tiene mayor predisposición para ejercicios de resistencia. Tiene mayor capacidad aeróbica. Y hay mayor aporte de sanguíneo. Que otras personas que tienen un músculo que es más para potencia. Tiene mayor contracción, pero tienen menor resistencia. Y esas variantes, pues sí se buscan. En otros países, por ejemplo, en China, pues se hacen estos estudios y se puede ver quién tiene mayor predisposición. O sea, desde niños, quién tiene mayor ventaja para resistencia o contra potencia. Y en esos estudios luego incluimos genes que tienen que ver con obesidad, ¿no? Por ejemplo, receptor... Bueno, hay algunos receptores que tienen que ver con la saciedad. Y igual hay variantes en esos receptores, pues tendríamos problemas, ¿no? Por ejemplo, el receptor de la leptina. Y bueno, eso nada más nos dice, bueno, tiene una mayor tendencia a obesidad o al mal manejo de las grasas. Pero pues no quiere decir que alguien ya va a ser obeso con esas variantes. Entonces dice obesidad es el desequilibrio entre la ingesta alimentaria y el gasto energético. Y se regula por un sistema que es bastante complejo, ¿no? Bueno, el hipotálamo produce dos tipos de proteínas, AGRP y PY, que son orexigénicas, ¿no? Tienen que ver con la saciedad. El hipotálamo también produce una proteína, una hormona que es anorexigénica. Los órganos endócrinos periféricos actúan sobre el sistema, páncreas, por ejemplo, la insulina y estas hormonas. La leptina, pues es uno de los principales, actúa como el principal indicador del estado nutricional, de la saciedad. Y entonces, tanto la producción de la leptina como el receptor, variantes ahí, que nos pueden originar obesidad. Hay otra proteína que se llama grelina, que se produce en el estómago y el dodeno. Se levanta desde comer y disminuye al terminar de comer, también tiene que ver con la saciedad. Y pues variantes en todas las vías, ya sea a nivel del cerebro o a nivel del sistema gastrointestinal. Pues esas variantes van a ser también que podamos tener predisposición. El gen de la leptina, pues es uno de los principales. El regulador energético que actúa sobre la ingesta de alimentos, gasto energético, funcionalidad del sistema neuroendocrino e inmunidad. Y por ejemplo, hay niños que, por ejemplo, no para Prader-Willi, que tienen hiperfagia, pero otros niños que pueden tener mutaciones en el gen de la leptina y pues no se llenan. Y por ejemplo, la mamá pues les da leche y, o sea, se supone que el seno materno pues es a libre demanda, ¿no? Pero estos niños que tienen estas variantes, pues no se sacían y pueden consumir y consumir y consumir. Y pues obviamente van a tener obesidad, ¿no? Porque tienen una mayor ingesta de calorías de lo que gastan. Y bueno, variantes en estos genes, pues también, nunca ha sido una obesidad. Aquí está el receptor de la leptina, aquí está la leptina, pero aquí hay otros receptores adrenérgicos que también están asociados. Dice obesidad mórbida a edad temprana, o sea, mutaciones en estos genes ocasionan obesidad mórbida a edad temprana. Los niveles de leptina bajos también ocasionan obesidad. Y en el 3% de formas de obesidad severas encontramos mutaciones en el gen de la leptina o en el receptor de la leptina. Y ya hay diferentes genes asociados a riesgo con obesidad en los diferentes cromosomas. Aquí están otra vez la deficiencia de leptina, deficiencia del receptor de leptina. Además de conducir a obesidad, también conducen a hipogonadismo. También, de hecho, la obesidad por sí sola provoca el hipogonadismo. Y bueno, otros genes no veríamos, pero pues también tienen que ver con obesidad. Estos ya son como tal síndromes genéticos de obesidad, porque si alguien tiene una mutación en estos genes, pues sí o sí va a tener obesidad. En México, pues 50% de los hombres tienen sobrepeso y 65% de las mujeres tienen sobrepeso, aunque no sé exactamente de cuándo es esta cifra. Pero bueno, no ha cambiado mucho. 25 al 35% sí ya son con obesidad. Y bueno, en estudios de asociación, que son de genoma, que han hecho a familias mexicanas, pues han encontrado variantes en estos dos genes, ¿no? Que predispone a obesidad. Y por ejemplo, para leptina, pues hay tratamiento sustitutivo, o sea, se puede dar leptina y pues a lo mejor ahí podemos tener un tratamiento. Dice obesidad, enfermedad neuroendocrinológica causada por factores de riesgo ambientales, más la predisposición genética. Esta es la hipótesis del genotrador, que es el que les comentaba, que en México, pues antes funcionaba para los periodos largos de ayuno, pero pues ahora, pues esto, pues permite que todo lo que consumimos, pues lo acumulemos, ¿no? Creo que sea, o puede ser también un trastorno de comportamiento. No sé si han visto estas personas que tienen obesidad mórbida, pues en realidad sí tienen trastornos de comportamiento o depresión o, y pues el alimento, pues se convierte como en una forma de tener satisfacción, como una droga. Entonces, requieren más alimento para tener un mejor estado de ánimo y pues va ocasionando una mayor obesidad. Dice el ambiente preposnatal, pues puede ser que hijos macrosómicos, o sea, que pesen más de 3.5 kilos, tienen una mayor predisposición para obesidad. Dice heredabilidad ambiente intrauterino contra el ambiente de la infancia. Y bueno, pues también hay efectos epigenéticos, pues resulta que los alimentos también pueden tener que ver con, a nivel epigenético, con modificaciones. Y bueno, aquí está otra vez lo de la leptina. Entonces, igual, obesidad puede haber monogénica o la multifactorial o poligénica. Entonces, aquí se van sumando el efecto de cada uno de los genes y se van sumando. Hay un gen que se llama FTO, que también tiene que ver mucho con obesidad. Y con la acumulación de grasa. Aproximadamente 100 genes son los que se conocen para obesidad. Y, por ejemplo, aquí algunos alelos de riesgo, pues van incrementando peso. 3 kilos. Pero al final de cuentas, pues factores genéticos y de medio ambiente. En realidad lo que se afecta, pues es el balance entre lo que se consume y lo que se gasta. Y lo que se almacena. Y ya es todo de obesidad. No sé si alguien tenga alguna pregunta de enfermedades multifactoriales. Digo, son muchas las enfermedades multifactoriales que se conocen. Por ejemplo, están las autoinmunes. Y en las autoinmunes, pues también hay predisposición genética. Y además, pues hay una reacción que se le llama reacción cruzada. Que, por ejemplo, alguien está expuesto a algún virus. Y puede desarrollar anticuerpos contra ese virus. Pero resulta que algunas de las proteínas del virus, pues se pueden confundir con algunas proteínas. Que el mismo cuerpo produce. Y entonces empezar a generar, a partir de esa exposición con el virus. Empezar a generar anticuerpos cruzados. Ahora son contra proteínas humanas, ¿no? Y entonces, pues artritis reumatoide, lupus, todas esas, pues tienen componente autoinmune. Y en muchas de ellas, pues se ha documentado que existe esta reacción cruzada, ¿no? Con algunos virus. Pero aún así, pues hay otras causas, ¿no? Y hay predisposición genética. Pero pues igual son multifactoriales. Y son complejas porque también no se conoce bien exactamente la causa. Digo, ya del manejo, pues es inmunosuprimir. Pero pues la causa como tal, pues no se llega a determinar. Cosas multifactoriales, pues ya habíamos visto, ¿no? La inteligencia, la talla, son rasgos que son multifactoriales. Doctor, entonces en este caso, por ejemplo, este de las enfermedades multifactoriales lo va a contar para hasta la siguiente evaluación. Y solamente van a contar las que nos dijo o también tenemos que, como se llama, justamente las que nos faltaron, también tenemos que terminar de complementar. No, bueno, después van a ver todas estas, todas estas que son autoinmunes, las van a revisar más adelante. Más bien, lo que quiero que quede claro de estas multifactoriales, digo, porque también es fácil decirle, ¿no? Y explicarle a un paciente, ah, bueno, es que es multifactorial. Pero eso quiere decir que, pues no sabemos por qué fue. Pero pues igual los factores ambientales, pues sí se pueden cuidar. Ok, profesor. Muy bien. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. ¿Cuál es entonces el riesgo de recurrencia en general para las multifactoriales congénitas? Quedamos que era del 3 al 5%. Del 3 al 5%, sí, gracias. Y de hecho, para cualquier embarazo, siempre hay un riesgo, ¿no? O sea, padres jóvenes, sanos, que no han tenido antecedentes y tienen un embarazo. Entonces, ¿cuál es su riesgo de tener un hijo con algún problema? Ya sea cromosómico, ya sea malformación congénita o cualquier cosa, deformación. Pues es del 2%. O sea, en cualquier embarazo siempre va a haber un riesgo. Y ese riesgo, pues es del 2%. Y ahora que veamos el diagnóstico prenatal, vamos a poder ver que podemos disminuir ese riesgo, al menos para lo cromosómico. Se pueden hacer estudios para determinar si desde el embarazo viene el bebé con síndrome de Down o con alguna otra alteración cromosómica. Con ultrasonidos en el embarazo, pues también podemos detectar si viene alguna malformación congénita. Entonces, pues ya podemos detectar esos riesgos. Pero en general vamos a decir que el riesgo es del 2%. Entonces, si alguien tiene, ya tuvo un hijo con displasia congénita de cadera o con pie quinovaro o con alguna de esas malformaciones congénitas que son multifactoriales, pues ya vamos a dar un riesgo ahora que va a ser del 3 al 5% justo para esa alteración. Si ya son alguna enfermedad que ya dijimos, bueno, es monogénica, pues ya veríamos. Si es autosómica recesiva, si es dominante, si es ligada al X, veríamos cuál es el riesgo. Entonces, pues revisen todo esto de los riesgos. ¿Por qué me interesa mucho lo de los riesgos? Pues ya les comentaba, ¿no? A veces uno, sin saber, da un asesoramiento genético. De hecho, sin saber que es un asesoramiento genético, nada más por dar el consejo de decir, ah, no, usted ya no puede tener hijos porque va a nacer con ese problema. O de decir, sí, sí puede tener hijos porque no es genético y resulta que sí es genético. Pues cualquier de los dos problemas, pues ocasiona un daño importante, ¿no? Es una iatrogenia y pues le cambia la vida a esos pacientes. O, por ejemplo, también me interesa mucho que conozcamos más o menos cuál es la diferencia entre lo genético y lo cromosómico. O sea, muchos casos, pues nos llegan con acondroplasia y con cariotipo. O sea, pero ya sabemos que en acondroplasia, pues el cariotipo va a estar normal. O sea, acondroplasia es una mutación puntual en un gen, en FGFR3. Entonces, y aparte nada más es una sola mutación. Nada más buscando esa mutación podemos confirmar el diagnóstico de acondroplasia. Aunque el diagnóstico, pues es clínico, ¿no? Pero bueno, otros casos más difíciles de diagnosticar clínicamente, pues los pseudoacondroplasia. Acondroplasia, pues buscamos la mutación y ya tenemos el diagnóstico. Pero entonces a un paciente así, pues no le vamos a pedir un cariotipo, ¿no? O a veces nada más se solicita, por ejemplo, síndrome de Marfan. Y entonces le piden al paciente estudio molecular para síndrome de Marfan. Y pues el paciente puede llegar o estar buscando en laboratorio y laboratorio y no encontrar ese diagnóstico. Porque también en los laboratorios, pues no le van a decir, ah, bueno, el estudio que necesita es este. Se puede hacer la secuenciación del gen FGVN1 o buscar de lesiones por otra técnica. Pues no les explican, ¿no? Pues más bien uno es el que tiene que investigar. O ya si de plano uno no lo encuentra, pues referir al médico genetista. Muy bien. ¿Dudas o preguntas antes de la revisión? ¿No? Entonces tienen todos el temario, ¿no? Entonces revisen todos los temas, revisen los casos clínicos. Digo, hay cosas que más me interesa de los casos clínicos que otras. Entonces, pues ya van a ver cómo les voy a estar preguntando en la siguiente. Revisen esto de hacer los árboles genealógicos y los riesgos de recurrencia, ¿no? Porque confunde hacer los cuadros de PUNED para hacerlo más fácil. Entonces si les pregunto lo pueden hacer si quieren. O hacemos el mismo ejercicio para que todos lo veamos, ¿no? De hacer el cuadro de PUNED y que nos quede más claro. Bien, ¿dudas, comentarios o algo? ¿No? Entonces, pues nos vemos el lunes. ¿Le podemos? Ah, no. Es que yo todavía sigo... Ay, perdón. Yo todavía sigo estudiando. La verdad es que se me complica un poquito la genética. Pero si tengo dudas, ¿le puede mandar mensaje? Sí. Claro que sí. Digo, de todas formas, ese día vamos a ver dudas. O sea, si alguien tiene dudas importantes que sean, digamos, en general para que nos sirva a todos, pues ese mismo día. O sea, no es un examen. Es un repaso. Pero sí quiero que estudien todo como para... Como si fuera para un examen. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Ah, los resúmenes, ya se los pasaron. ¿Ya todos tienen todos los resúmenes? Sí, están en el derecho. Muy bien. Entonces, pues listo. Entonces, nos vemos el lunes. Sí, doctor. Gracias. Muy bien. De que estén bien. Gracias, doctor. Hasta luego, buen día. Gracias. 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 Gracias.